Hola y bienvenido a este vídeo en el que le mostraremos paso a paso cómo usar el modo foto virtual de la cámara del Samsung Galaxy S6 Edge. Debemos tener en cuenta que las capturas de pantalla y las características del Galaxy S6 Edge podrían variar dependiendo de la región o el proveedor de servicios. El Galaxy S6 incorpora dos cámaras. La principal, en la parte trasera, es una cámara digital de 16 megapíxeles equipada con estabilizador de imagen óptico que nos ayuda a reducir las vibraciones al hacer fotos. Además, cuenta con autoenfoque rápido y de seguimiento, exposición automática y una apertura de f1.9. La cámara frontal tiene 5 megapíxeles y admite los modos selfie y selfie panorámico. Primero, en la pantalla de inicio pulsamos sobre Cámara. Después, presionamos sobre el icono de Modo. Para la cámara trasera hay 7 modos preinstalados. Modo Auto configura los ajustes de exposición y color de las imágenes de forma automática para ayudarnos a capturar mejores fotografías. Modo Pro permite ajustar de forma manual el valor ISO, el balance de blancos, la distancia focal y el tono de color mientras hacemos fotos. Enfoque selectivo cambia el enfoque de la imagen después de hacerla. Podremos enfocar el sujeto que está más cerca de la cámara, el que está más alejado o los dos. Modo Panorámico nos ayuda a crear una foto panorámica tomando imágenes consecutivas en cualquier dirección, horizontal o vertical. Cámara lenta y cámara rápida graban vídeos con una alta frecuencia de frames para verlos a cámara lenta o rápida. Podremos reproducir una sección específica del vídeo a cámara lenta o rápida después de haberlo grabado. Foto Virtual nos ayuda a crear vistas multidireccionales de un objeto. Para utilizarlo, pulsamos sobre el icono de Foto Virtual, situamos el sujeto en el centro de la pantalla y tocamos sobre el botón de la cámara. Ahora, para hacer más fotografías, movemos el dispositivo alrededor del sujeto lentamente y en una dirección. Cuando la flecha se vuelva amarilla o hayamos parado de rodear al sujeto, el dispositivo dejará de hacer fotos automáticamente. Para ver las imágenes del Foto Virtual, tenemos que tocar sobre el icono de la miniatura, presionar sobre el icono de Foto Virtual y deslizar el dedo de izquierda a derecha sobre la pantalla o girar el dispositivo lentamente a izquierda o derecha para ver el sujeto desde diferentes ángulos. Esto es todo. Acabamos de aprender más acerca de cómo usar el modo Foto Virtual de la cámara del Samsung Galaxy S6 Edge. Para obtener más información y consejos sobre el uso del Galaxy S6 o el Galaxy S6 Edge, por favor, visualice los otros vídeos disponibles.